lección 1.7 ecuación general de la parábola vamos a tratar de comparar dos ecuaciones para no confundirnos a la hora de trabajar primero vamos a ver la ecuación general de una cuadrática, la ecuación general de una cuadrática es de esta forma, si arreglamos ahí, tiene esta forma ax cuadrado más bx más c igual a cero, tiene esa forma, pero la ecuación general de una parábola es diferente, tiene esta forma, vamos a ver la forma que le vamos a dar a x más bx más c y más d igual a cero, bueno, hay diferencia en ambos, no las vamos a confundir, aunque ambos para graficarlas nos da el mismo valor geométrico o la misma gráfica que es una parábola, pues las ecuaciones tienen un comportamiento muy diferente a la hora de trabajar la parte geométrica algebraica, bueno, la parte algebraica mejor dicho, porque en la parte gráfica se comportan casi, casi igual, bueno, cuál es, cuál es la diferencia, tratemos de no confundir, cuál va a ser la diferencia, que la ecuación de la parábola me puede decir si la parábola va abierta hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha o hacia la izquierda, mientras que la ecuación de la cuadrática no me lo permite tan fácilmente, bueno, vamos a hacer un ejercicio, veamos un ejemplo ese ejercicio que vamos a hacer está en la lección 1.7 es x al cuadrado más 2x más 2 bueno, está elevado al cuadrado x cuadrado más 2x más 2 menos y igual a 0 lo que vamos a hacer es despejar la y despejamos la y vamos a despejarla y al despejarla nos queda así, mira ahora nos quedaría x cuadrado más 2x más 2 igual a y bueno vamos a completar cuadrados eso fue lo que vimos en la lección 1.6 completar cuadrados por eso es que el libro de texto incluye la lección 1.6 para que te recordes como es que nosotros vamos a completar los cuadrados justamente acá, mira x cuadrado más 2x más ese color verdecito me está diciendo que desconozco cuál es el número que me va a permitir completar el cuadrado ese 2 que está fuera del paréntesis pues es el que traía ya la ecuación despejándolo igual a y bueno le vamos a sacar raíz cuadrada a x cuadrado y también le vamos a sacar raíz cuadrada a ese número que está dentro de ese rectángulo verde que no sabemos cuál es lo vamos a averiguar y si nos damos cuenta que la raíz cuadrada de x cuadrado es x entonces vamos a multiplicar el primer término por el segundo y en ese caso el segundo es 1 el que va a ir dentro del verdecito porque multiplicar 2 por x por 1 me va a dar 2x ahí completo el cuadrado por lo tanto el número desconocido es 1 es 1 ahí está arreglado vamos a acomodar la pantalla ok entonces nos quedaría x más 2x más ya averiguamos un número menos ese número que hemos averiguado el número que hemos averiguado del menos 1 va a ir en estos espacios sumado y restado siempre que encuentres un número desconocido para completar cuadrado lo vas a sumar y lo vas a restar a la vez para que quede la ecuación o el equilibrio lo llevamos al cuadrado que es 1 al cuadrado positivo y menos 1 al cuadrado ahí lo que vamos a hacer es sacar o vamos a formar el trinomio cuadrado perfecto el trinomio cuadrado perfecto es el cuadrado del primer término más dos veces el primero por el segundo más el segundo término al cuadrado y nos queda el binomio ese menos 1 al cuadrado se baja o queda indicado igual con el más 2 bueno como nos quedaría la ecuación ya operado nos quedaría de esa forma vamos a graficar eso es lo que vamos a hacer bueno y le vamos a agregar la Y esa Y que le estamos agregando es la ecuación Y igual Y igual y Y igual vamos a graficar vamos a reescribir la ecuación que vamos a graficar la reescribimos para que nos quede claro que es lo que nosotros vamos a graficar y nos damos cuenta que es una parábola abierta hacia arriba como sabemos o por qué sabemos que esa es una parábola voy a mover la pizarra voy a subir un poquito como sabemos que es una parábola abierta hacia arriba bueno uno porque la X está elevada al cuadrado y la otra es que es positivo sucede lo contrario cuál sería lo contrario que si la Y estuviera elevada al cuadrado sería una parábola abierta hacia la derecha o hacia la izquierda dependiendo si es positivo o negativo pero el caso importante es este el que estamos escribiendo o el que estamos tratando de definir bueno es una parábola abierta hacia arriba por lo tanto vamos a graficar bueno si te das cuenta te regreso el paso ese coeficiente que estamos sacando ahí es 1 este coeficiente es 1 ese me va a permitir encontrar el valor de P si tenemos que 1 es igual a 1 entre 4P y si lo despejamos vamos a despejar la P nos quedaría así de esa forma P vale 1 cuarto la P me sirve para encontrar el vértice y la directriz el vértice y el foco esa es la distancia que significa P igual a 1 cuarto que el vértice al foco hay distancia a 1 cuarto y del vértice a la directriz hay distancia a 1 cuarto y eso es lo que nos va a reflejar el gráfico bueno ahí tengo que el vértice es H como acá sabemos que H lo escribimos como 1 por el momento lo vamos a escribir como 1 no porque posteriormente o después lo vamos a despejar y nos vamos a dar cuenta que ese 1 de H se vuelve negativo bueno ahí estoy construyendo el plano descendo el planito el plano cartesiano lo estoy dibujando ahí quiero que te des cuenta que justo en este momento el 1 de H cambia de signo ¿por qué? te lo aclaro porque va a cambiar de signo ahí te digo que la X se vuelve negativo porque el desplazamiento que se va a hacer la parábola es horizontal y ese movimiento es hacia la izquierda un espacio o lo que puedes hacer es despejar el valor de X eso es lo que te estoy escribiendo justamente ahí despejar el valor de X vamos a la pizarra que se me está descuadrando ahí está bueno lo vamos a ajustar ahí estamos despejando aquí lo estamos haciendo lo tenemos aclarado ahí justo bueno ya planteado sabemos que H vale menos 1 y K vale 1 ahí está graficado estamos graficando el vértice donde vamos a dejar la parábola justo ahí la parábola ahí lo que estoy haciendo es trazando la directriz bueno la directriz tiene de distancia un cuarto ¿desde dónde? desde el vértice a esa línea D pero también estoy dibujándote el foco y esos puntitos azules es el eje de simetría de la parábola bueno ahí podemos decir y aclararlo textualmente que del vértice al foco vamos a mover un ratito la pizarra estamos aclarando que del vértice y del foco hay de distancia un cuarto y del vértice a la directriz también hay de distancia un cuarto bueno ok lo acomodamos y ahí terminamos vamos de tarea es lo que te compete a ti hay que hacer la tarea y para la tarea tenemos los ejercicios C y D ahí está te recomiendo que hagas los ejercicios los ejercicios tienes que hacerlo justo como te lo estoy explicando aquí en el video porque me estoy dando cuenta de algunas cositas que no se están trabajando bien y solo están escribiendo las respuestas así que trabaja para que te ponga 10 en la tarea gracias gracias